Hola chiquis, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Hoy vengo a abrir con vosotros el pedido del catálogo, creo recordar que el número 3 de Oriflén. Ya no sé, de verdad, yo pierdo la cuenta de los catálogos en los que estamos. Pero bueno, el caso es que tengo aquí la caja, como veis, totalmente cerrada. La vamos a abrir juntitos y tengo que reconocer que viene súper bien. Viene muy bien, no hay ningún golpe, viene completamente cerrada y eso me alegra. Así que si queréis acompañadme y vemos juntos lo que trae en esta ocasión. He levantado un poquito para ya abrirla con vosotros. Y bueno, acaba de tocar el repartidor, así que ha sido directamente llegar arriba, encender la cámara y ponerme con vosotros a abrirlo. Como veis, ya está quitado el tape. Y vamos a ver qué tal vienen las cositas. Para empezar, vienen en bolsa, por lo tanto no vienen sueltas. Cosa que me gusta, está bien. Tenemos, así en la vista generalizada de la cajita, tenemos por aquí la factura y el albarán. Y bueno, pues comienzo a enseñaros cositas. Veo por aquí la esencia, que ya la habéis visto en unas cuantas ocasiones. Yo tengo un par de ellas, una de repuesto y una que tengo en uso. Y es la típica esencia de Oriflén, la del botecito blanco. Esta de aquí es para una clienta que ha decidido probarla en esta ocasión, así que ya nos contará qué tal le va a ir. Pasamos a esto de aquí, que es una reposición para mí. Tengo que decir que este gel depilatorio es espectacular. Me ha encantado. Tengo un bote en uso, lo estoy ya prácticamente gastando, le queda poquito. Tengo que decir que a pesar de ser un gel, un gel típico que te aplica, es transparente, no hace espuma, no hace absolutamente nada. Pero digamos que es la capa que te pones para pasar la cuchilla y que la piel no se irrite, no se resienta. Tengo que decir que me ha gustado un montón y promete que va a evitar cortes y va a retrasar un poquito el crecimiento del vello. Así que ya os digo que esta es la última aparición y yo me he cogido uno de repuesto porque sí, porque lo necesito. Así que si sois asiduas a este producto, por favor, ir corriendo a cogerlo porque ya no lo vais a poder coger más. Lástima, lástima porque es bastante bueno este producto, pero Oriflén ya sabemos que retira de vez en cuando algunos productos para ir metiendo cositas nuevas. En fin, pasamos a la base de maquillaje Everlasting Zinc, que también me la han pedido para probar. Es concretamente en el tono Light Beige Neutral 35783. A ver, no quiero dañar la cajita. Es la que ya os he comentado yo y que hemos visto por aquí por el canal. La Everlasting Zinc, de larga duración y resistente a la humedad, al sudor y todo eso. Esta la veo yo un poquito más oscura. Yo creo que a esta chica le va a ir bastante bien. Más cosas. Otra cosa que es de última aparición en este catálogo es el aceite para barba, los cuidados para la barba de los hombres, aquellos que les gusta cuidársela y tenerla arregladita. Pues esto de aquí es la última aparición junto con la loción nutritiva y en este caso a mí me han pedido dos. Porque parece ser, es bastante buena. Es la North for Men Main Attraction y es el No Rising Oil, ¿vale? El aceite hidratante para barba, que viene en este formato de dosificador. Este de aquí. El envase parece súper cómodo y es bastante líquido el aceitito. Es bastante fluido a pesar de ser aceite. Y me han comentado que funciona súper bien. Más cosas. Tenemos por aquí la Eclat Femme Weekend. Por lo visto esta fragancia huele genial. Ya me la han pedido en tres ocasiones o cosas así. Y bueno, pues al final la voy a tener que probar. Yo no la he olido, así que si la habéis probado vosotros, contadme en los comentarios qué os parece. Y si os gusta su aroma, en fin. Vale, una bolsita lista. Vamos con la siguiente. Y tenemos... Tenemos... Esto de aquí es... Oriflame Exclusive Stockholm. Vale, es el bolsito que viene para guardar los labiales. Para llevarlos en el bolso. Vale, esta cucada. Como veis es muy bonito. Es en un tono coral súper chulo. Y esto, bueno, pues lo levantamos de aquí, metemos el labial y lo podemos llevar tanto en las llaves como de llavero como enganchado en el bolso. Vale, así. Cogido en nuestro bolso diario. Y viene en esta bolsita que lleva el logotipo de los nuevos complementos que ha sacado Oriflame. ¿Qué más cosas? ¿Vale? Viene con cierre zip, lo que es la bolsita. Tenemos la nueva máscara de pestañas doble efecto, que en este caso el formato es negro. Yo tengo la antigua, ¿vale? Que el formato era tal cual este, pero en un tono azul oscuro, azul marino. ¿Vale? No sé si podéis llegar a ver lo que son las letras. Que da volumen y longitud. Me está picando la nariz y voy a estornudar de un momento a otro. Perdonadme. Vamos con el aceite Leo que tengo que decir que tiene un golpecito dado por aquí. Espero que lo que es el frasco venga bien. Pero no sé si podéis ir a alcanzar a ver que tiene así esto un poquito maltratado. Ahí lo podéis ver perfectamente. En fin. Es el aceite protector ideal para cabellos con decoloraciones, cabellos teñidos. Este mi madre probó el anterior que era en un tono verdoso lo que es el frasco y le encantó y dice que le va súper bien y ha querido repetir. Os lo estoy enseñando al revés. Es este de lineal fijo el que siempre ha estado pero en vez del anti-encrespamiento que es para cabellos así como el mío por ejemplo que no tiene decoloraciones ni nada pero y este que es el otro para especialmente cabellos pues eso con tintes y cosas así ¿no? Pasamos a cositas de hombre que esto tiendo a sacar los productos al revés y enseñaroslo al revés. Esto lo he pedido en esta ocasión para Javi ¿vale? por San Valentín le he querido coger algunos productitos y es que últimamente él está muy asiduo a ducharse con sus propios productos es decir con su gel de baño y no como siempre pues con estos típicos que siempre cogemos las marujillas como nosotras entonces bueno pues le he cogido este que es el gel de baño esfoliante dice shower scrap es un esfoliante de ducha dicen que esta línea de hombre huele súper bien y concretamente también el desodorante en rolón que es el power max con 72 horas de protección dice a ver yo quiero olerla porque si han dicho que huele bien pues tiene un olor súper rico así como cítrico sí que huele muy bien así que nada esta línea así de not for men de los últimos desodorantes que que ha sacado oriflén le está gustando bastante a javi dice que no dejan tanto producto digamos como los de los que vienen junto con las fragancias que dice que son muy acuosos y le llenan de producto la axila entonces ya os contaré a ver este que tal pero el anterior que era en un formato gris le encantó vamos ya terminando con los productitos tengo una leche una mascarilla perdón de leche y miel para cabello seco es nutritiva vale para darle también aparte de nutrición como brillo y buen aspecto al pelo esta es la de mil canjones la línea también de siempre la original y me encanta como huele esta línea del pelo que huele justo como la crema del cuerpo y me encanta por aquí tenemos dos productos de Giordani os voy a dejar la joya de la corona para el final que sé que lo estáis esperando vale tengo dos productitos de Giordani este de aquí son los nuevos polvos de sol de Giordani Gold que son los polvos compactos los preset los preset powder y en el tono beige warm que es el tono más cálido vale de warm cálido tenemos unos más claritos como para sellar el rostro al completo luego tenemos los de tono medio que son los cálidos en este caso estos de aquí que os voy a enseñar y luego tenemos otros con un subtono más grisáceo que es un subtono más frío que yo lo utilizaría para contornear el rostro para sombrear aquellas facciones que queramos esconder este concretamente es más para darle calidez y darle como un bronceado así a todo el rostro lo digo por si no lo sabéis porque a veces pues son cositas que no sabemos el packaging en esta monada de aquí es precioso muy innovador muy elegante como todos los packaging de Giordani viene con su espejito aunque no lo veis porque se ha quedado pegada la borla tiene una borla una esponjita con la que se aplica que se acaba de caer vale esta de aquí y ahí viene lo que es el polvo que como veis es un tono cálido pero yo lo veo un tanto clarito para el tono de piel que tiene la chica que me lo ha pedido pero bueno ya ella me contará me contará así que si sois de piel oscura yo os diría que os cogierais el tono más oscuro que hay de todo vale esto por aquí y luego tenemos esto que es también de Giordani como he dicho antes y es la brocha oval la nueva que ha salido es la oval makeup brush y esta la he pedido yo porque tenía muchísimas ganas creo que soy la última por aquí por redes sociales de probar este tipo de brocha que son las brochas que les decían como cepillos de dientes vale es esta de aquí por cierto es preciosa es una monada y sirve para aplicar los productos fluidos como veis es como un cepillo de dientes básicamente y bueno pues la estaremos probando en un vídeo exclusivo y ya pues veremos juntos qué tal reparte la base qué tal funciona con el corrector con el contorno y el colorete en crema vale os apetece así que estaremos probando esta esta joyita en un vídeo aparte y pues veremos a ver qué tal funciona y otra cosa que estaremos probando y que os voy a enseñar a continuación y poniendo a prueba nunca mejor dicho es esto de aquí qué sé yo que estabais deseando que os lo enseñara es uno de los labiales nuevos de The One que han salido que son resistentes a transferencias a roces a beber agua vale así que pues nada lo estaremos probando también en un vídeo aparte si os parece me he cogido el tono ultra top que es el 41 796 y es el tono marrón tirando a grisáceo con un tono grisáceo súper bonito a ver es este formato en negro súper elegante también porque la gama ahora última de The One me encantan los packaging la verdad es que son súper chulos y ya os digo aquí viene lo que es el tono y son estos es la típica barra de labios pero en acabado mate que no transfiere que no cuando besas no le pasa un poco como a este que llevo ahora cuando besas pues no hay transferencias a los roces cuando bebes agua así que yo creo que un día nos lo vamos a poner y lo vamos a llevar todo el día y conforme pasa el tiempo os voy a ir haciendo actualizaciones para que podamos ver pues como se aplica como pasa el tiempo con él como se va yendo si se va yendo poquito a poco si en fin vale ya os contaré y lo estaremos viendo en un vídeo próximamente y por último tengo por aquí el nuevo catálogo que es este y este concretamente es el número 4 así que no me he equivocado el pedido que os acabo de enseñar es del número 3 el número 4 empieza el 26 de febrero de aquí a una semana cosa así y termina el 17 de marzo como veis pues parece que viene un producto de Noveige es el Noveige Ultimate Lift pero creo que es un serum o algo así no sé seguidme por Facebook e Instagram si os parece que allí pues suelo hacer directos enseñando las novedades de los catálogos como os suelo decir y por aquí tenemos una super oferta de los desodorantes que acompañan a las fragancias y que salen a 3 euros super precio y nada más esto es todo lo que tenía que enseñaros en este vídeo espero que os haya gustado y si ha sido así y os apetece ver esos vídeos nuevos que os estoy que os he estado diciendo pues comentadme abajo cuál prefería antes si el del labial o el de la brocha o no sé decidme qué pensáis qué queréis etcétera un besazo enorme nos vemos en el próximo vídeo si no te has suscrito suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que vaya subiendo y hasta la próxima chao no 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 no